La ronda le dio un alto al terrorismo, porque si no, ¿cómo estuviéramos? Algunos de los compañeros ya no vivieran, fuéramos víctimas ya. Aparecían pintas hasta en los cerros, en los caminos, donde estaba frente de una carretera y pusieron una bandera. En ese entonces estábamos organizados más que hoy nuestras rondas campesinas. Tenía más fuerza, más unidad. La ronda siempre hacía un seguimiento. En el día hacía vigilancia las compañeras ronderas. Y los compañeros ronderos hacíamos nuestra noche de turno. Con esa organización de ronda teníamos en cuenta en el control que si lo víamos a alguien, a persona sospechosa, tratábamos de pedir los documentos. Y si era también una mala persona, se tendría que hacer su detención para saber de qué raíz, de dónde o de qué región, de qué provincia se desprende. Ese trabajo penetrante, lo que ha dicho la organización de ronda, por eso que hemos eliminado al terrorismo. También nos han tratado de terroristas, ¿no? Y no hemos sido terroristas. Nosotros somos ronderos, ronderos para cuidar nuestros derechos que nos corresponden. Y luego, gracias a Dios, entramos también ante la constitución política y hoy tenemos una ley de rondas campesinas. Fue en el año 1976 en donde se forman las rondas campesinas de Tequés, la provincia de Choque. La organización de rondas campesinas nació con un solo fin y un propósito, de terminar con el avijeato, con los robos, con la delincuencia, con la drogadicción y también para tener que luchar, a tener que defender nuestros territorios, nuestras cabeceras de cuenca, nuestros colchones acuíferos. La ronda precisamente tiene una óptica de trabajar por el bienestar de los derechos de cada persona. Muchos nos tildan de repente de salvajes, de brutos. En la televisión peruana se burló de las rondas campesinas. Nuestra labor que nosotros hacemos día a día es sanamente, es con educación, porque las rondas campesinas nos educan a no tener que robar, a no tener que coimear, a no tener que jalar de lo ajeno, a no tener que saquearlo a nuestro país, a no tener que mentir y a no tener que engañar. Eso es lo que nos enseña la organización de rondas campesinas. Yo de profesión soy administradora, pero a veces por la labor que llevamos como líderes, como dirigentes, a veces no lo podemos ejercer. Pero sí tenemos la profesión en las manos, en la cual estos sombreros se hechos por nuestras manos. Sombrero Palma que es tradición aquí, o sea, es una artesanía. Nos hemos enfocado desde niños a tener que hacer este tipo de artesanía para tener que solventar nuestros gastos, porque si bien es cierto, nosotros como ronderos no ganamos ningún sueldo, nosotros trabajamos a honores. Nosotros somos originarios, nosotros no nos hemos copiado de otros países, no nos escondemos, no matamos, no torturamos, no hacemos justicia que no nos corresponde a nosotros, sino que sí nos corresponde de acuerdo a nuestro artículo 149, en la cual dice que sí tenemos que administrar justicia y tenemos que aplicar nuestros socios y costumbres. Los varones que ya tenían 18 años en adelante, en cada comunidad ya estaban en la obligación, más dicho obligados a tener que salir a hacer su turno de ronda. Pero en caso de nosotros, el de las damas, más antes no te daban mucha prioridad como mujer, para que tengas que de repente salir a una organización. Nos ha costado como mujeres tener que ganarnos ese espacio, porque muchas veces nos han minimizado, mucho menos, si es una mujer y es menor de edad, no tienes ni voz ni voto de tener que de repente proponer algo o estar en la mesa, pero hemos ido ganando esos espacios. ¡Agua sí, oro no! ¡Agua sí, oro no! ¡Agua sí, oro no! ¡No, no, 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 no! Ollanta, Humala vino a Bambamarca, ¿qué quieren? ¡Agua o oro! ¡Agua! Ya, agua les voy a dar. Después de un tiempo, envió 500, 1,000 policías para que nos tengan que, o sea, temorizar. Recuerdo cuando nos pateaban, recuerdo cuando nos llevaron incluso de las manos para atrás y nos amenazaban, nos decían, si quieres salir, ya no te vayas, si quieres salir, di esto. Recuerdo muchas veces que yo llegaba a mi casa y decía, si me toca morir mañana, moriré, pero seré un héroe para que tengan que decir que no he muerto robando, sino he muerto defendiendo mis derechos que se me corresponde para mí y para mi familia. La sangre derramada nunca jamás va a ser olvidada, porque sabemos que injustamente nuestros cinco héroes que están en el cielo le están cuidando desde ahí para que nosotros sigamos luchando. El político como político defrauda, pero el rondero nunca debe defraudar.